Bueno, vamos a comenzar con un tráiler. El libro se compone de libro y de un disco, una película, que ha sido premiada en el Festival de Derechos Humanos de Bogotá. Entonces, si está el tráiler, empezamos, inmediatamente pasamos a... ...aparecieron colectivos de abogados, aparecieron bajo uno y otro nombre, voceros del terrorismo. Siempre el colectivo de abogados se llega en caliente. Yo lo llamo como una sala de urgencias, donde de manera muy rápida tienes que responder a muchas cosas y te vas especializando, lamentablemente, en cosas que no se debería especializar nadie. Cuando alguien conoce todo de ti, tu vida, tu familia, tus comunicaciones, se tienen la sensación de ser absolutamente inmediata. El gran tema es el tema del colectivo de abogados y cómo el colectivo de abogados está haciendo lo que está haciendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el colectivo de abogados, persigue las fuerzas militares implacablemente, como el colectivo de abogados... Yo no dudo que la sociedad, en su conjunto, si quiera construir algo justo. A mí me parece que los que están interesados en que eso no sea así, son muy pocos. Tener un trabajo digno y que todo funcione bien, yo creo que le interesa a todo el mundo. La paz es un servicio que está en la Corte Interamericana. La paz es un servicio que está en la Corte Interamericana. Realizado por Antonio Girón, que es escritor español, sociólogo y que durante varios años, ya desde hace tiempo, sigue muy de cerca lo que en relación a los defensores de derechos humanos sucede en Colombia. El colectivo de abogados José Alvear Restrepo es uno de los clásicos en la defensa de derechos humanos con un compromiso altamente cualificado, lo que le ha supuesto no solo amenazas de los paramilitares, persecuciones, sino también, y lo que es más grave, una persecución institucional que llegó a ser atosigante, incluso con grave riesgo, para la seguridad de cada uno de sus componentes, con el seguimiento del departamento conocido como DAS. Era el servicio de inteligencia que sometió masivamente a diferentes colectivos, y entre ellos a José Alvear Restrepo, a vigilancia lo que determinó que tuviesen que adoptarse medidas de seguridad, medidas cautelares de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. de las incidencias, de la problemática de la acción de defensores de derechos humanos en Colombia, trata este libro y la investigación de Antonio Girón. Cuando quieras. ¿Tengo sonido aquí? Sí. Bueno, hola a todos y a todas, buenas tardes, gracias por supuesto también a los organizadores y organizadores de este congreso por invitarnos a participar y a presentaros de alguna manera un poco la situación, lo que es la crisis humanitaria, el problema del conflicto armado que pervive en Colombia de manera lamentable durante décadas, y que también de manera lamentable se ha convertido en algo que desde luego ha dejado de ser breaking news, ya no aparece un relato coherente, sino fragmentario y muy episodico, de lo que está pasando allá, y con este trabajo de alguna manera lo que pretendíamos era mejorar la comprensión de una situación en la que muchas veces lo que nos llegan son pequeños episodios o pequeños fragmentos, y durante casi año y medio que estuvimos haciendo entrevistas en Colombia, incluso en el ámbito internacional también, con buenos conocedores o con buenos seguidores de la situación de derechos humanos en Colombia, lo que intentamos fue hacer una especie de mapeo, de mapa de las distintas perspectivas desde las que nos podríamos acercar a comprender el conflicto colombiano, no exclusivamente jurídica, evidentemente cuando trabajamos desde la comunicación lo que estamos pretendiendo es precisamente también aportar desde la producción simbólica y desde la producción cultural ámbitos de conocimiento, si hay algo que nos demuestra de alguna manera la naturaleza de un foro como este, en el que se reflexiona sobre las acciones desde el mundo del derecho, de las acciones jurídicas y nos presenta el derecho precisamente como un conflicto interpretativo, pues también desde el ámbito de la producción de conocimiento lo que nos puede corresponder a los que trabajamos desde ahí es a asentarnos a la labor de gente como en este caso la que protagoniza este trabajo, esta investigación, el propósito inicial era producir una película, un film documental que como os explicábamos se estrenó en Colombia, se pasó a las televisiones de Colombia, se está pasando en distintas televisiones de América Latina y está viajando por distintos festivales, pero en el trabajo de investigación precisamente para realizar esta película tuvimos la oportunidad por un lado de tener la posibilidad de charlar con gente muy interesante para comprender tanto desde la realidad colombiana como desde una perspectiva más internacional o más global cuáles eran las raíces y los principales efectos del conflicto colombiano y también nos sucedió que en el proceso de investigación de la película había una luz, un gran caudal de experiencias, de historias, de episodios que componían la peripecia vital de estos defensores de derechos humanos pero también su peripecia profesional y su peripecia en el ámbito del litigio precisamente para conseguir algo que es materializar desde ese espacio del derecho esos aspectos que diríamos que son los sustantivos de un Estado de Derecho que es el ámbito de los derechos humanos pues cosas tan elementales como el derecho a la vida y el derecho a existir en las diferencias y el derecho a la libertad de expresión que es uno de los muchos derechos que está muy amenazado en Colombia. Yo no me voy a extender más, en cualquier caso creo que lo que invitaros que el próximo día 17 de junio vamos a presentar el total de la película y vamos a hacer una presentación también del libro en la librería Traficantes de Sueños de Madrid que no sé si conocéis, es un espacio asociativo muy interesante de esta ciudad. La convocatoria de la actividad la podréis ver fácilmente en su página web que es traficantes.net y bueno yo creo que este trabajo, el libro, la película fundamentalmente lo que pretende ser es eso una invitación a conocer esas salas de urgencia donde opera la persistencia y el coraje de gente como Luis Guillermo Pérez que nos está acompañando ya acá y que llevan muchas décadas realmente jugándose la vida entendiendo que la solidaridad frente a la cantidad enorme de despojos y de crímenes que se están produciendo en Colombia, el denunciar a los victimarios y el buscar cosas tan elementales como esos principios, esa carta de derechos de las víctimas, de verdad, justicia, reparación pues es cierto que les ha convertido para sectores muy virulentos que hoy todavía operan en la sociedad colombiana pues les ha convertido en un objetivo de guerra si quieres, lo podemos llamar así y de alguna manera visibilizar el trabajo de estos defensores y acompañarlos internacionalmente no solo nos permite precisamente componer esos ámbitos del conocimiento y del saber sobre lo que realmente está pasando allá, sino también se convierte en una estrategia de protección y de legitimidad precisamente de componer ese mundo y esa manera de estar en el mundo que queremos que pasa por algo tan elemental como el respeto de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de las personas Muy bien, muchísimas gracias Antonio El libro es una crónica, como él dice, gotas que agrietan la roca y recoge esa lucha permanente, ese compromiso por los derechos humanos Esa defensa a veces difícil hasta el punto de que se les puede llegar a tildar hasta de terrorista simplemente por procurar que los derechos se respeten aun cuando se refieran a quienes quebrantan El Estado de Derecho máximo es si quien quebranta Esas normas son las propias instituciones Nos acompañan para darle voz a esta presentación no solo los que aparecen en el texto con un prólogo de José Saramago pero también con el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel también Samin Nahir y una serie de reflexiones y de diálogos que hay en el libro muy muy interesantes y que nos dan una idea no solo del contexto colombiano el momento al que se refiere el libro sino también extrapolándolo hasta el momento actual donde vemos que estamos en un periodo con un proceso de paz en desarrollo y también en una situación complicada como la propia del proceso electoral que ahora mismo está en Colombia y que comenzará a resolverse el 25 de este mes Almudena Bernabéu ya la conocéis ha estado esta mañana con nosotros le voy a pedir unas palabras de contextualización muy breves para dejar a Luis Guillermo que nos hable un poco más de su propia experiencia de lo que es el colectivo José Alvear Restrepo Perfecto, sin ánimo de aburrir a la audiencia porque aquí estoy otra vez yo soy miembro, tengo el honor de ser miembro del Consejo Internacional del colectivo de abogados José Alvear Restrepo para que no nos mareemos cajar como lo conocemos todos que se funda en el contexto del 35 aniversario este verano pasado, en julio pasado y bueno, solamente deciros que es un honor y es una organización yo creo que este esfuerzo además de difundir el trabajo que a veces se convierte en telarañas dada la complejidad de un conflicto armado en Colombia de 50 años diferentes alternativas creo que son padres y padrinos de pasos inéditos y pasos importantes en el contexto de la justicia transicional y muy brevemente yo creo que además es importante prestar atención no solo a una lucha que viene desde su fundación con muertes y pérdidas importantes de sus líderes con amenazas de muerte con amenazas constantes con presiones de trabajo pero ha sido incesantemente una organización que desde la lucha a todos los niveles tienen una idea clara de lo que es la estrategia amplia y ampliada por la justicia y por las víctimas tienen los casos creo que más incisivos y más importantes en el contexto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que como Tribunal Supranacional Internacional funciona notablemente con masacres históricas y con decisiones históricas apostaron por el proceso de justicia y paz a nivel nacional por la firme ratificación de la Corte Penal Internacional como no se conocía en Colombia con muchas reticencias posteriormente cuando esas extradiciones se producen en el 2007 y 2008 en una especie de pacto con el presidente Uribe con Estados Unidos y salen los líderes de las autodefensas colombianas de las AUC como se les conoce a Estados Unidos no dudaron en apoyar iniciativas que tengo el placer de liderar en Estados Unidos contra algunos de los extraditados y hoy en el contexto del nuevo marco jurídico para la paz y de unas negociaciones duras con las FARC que esperamos que concluyan o que inicien un proceso largo y complejo de justicia transicional que le dé la siguiente o que pase la página de Colombia así que bueno un honor estar aquí contribuyendo un poquito gracias muchas gracias Almudena ahora no te peleaste con el micrófono está bien Manuel Oye que también ya esta mañana ha estado con nosotros no toques Manolo seguro que va a sonar venga no sí sí está bien o no sí se oye bueno normalmente desde aquí desde donde estamos sentados desde nuestros despachos en Madrid donde los tenemos es muy fácil defender los derechos humanos no tenemos el más mínimo problema de vez en cuando pues a veces recibes alguna carta algún email o alguien te hace alguna pregunta como la de esta mañana pero ese es el máximo riesgo que nosotros corremos defender los derechos humanos desde España como digo es muy sencillo y la admiración que yo siempre he profesado por el colectivo y muy especialmente por Luis Guillermo al que conozco desde hace muchísimo tiempo es de las referentes para los que somos también abogados porque vemos cuando ellos están jugando la vida cada día en unas condiciones totalmente adversas donde cuando salen por la mañana de sus casas y van a trabajar no saben los que le va a deparar el día incluso si van a volver es triste y doloroso como Luis Guillermo que estuvo exiliado en Bélgica es triste que Luis Guillermo precisamente por la defensa de los derechos humanos en Colombia tenga que circular por las calles de Bogotá y por todas las ciudades que va en su país en un coche blindado es triste que al colectivo se le confunda por lo que no son precisamente por defender los derechos humanos es triste también ver como en el gobierno de Uribe y si no me corregirá creo que lamentablemente la cifra alcanza ya a 220 compañeros a 200 en el gobierno de Santos perdón que se me va el 220 defensores de derechos humanos que han sido asesinados 96 sindicalistas que es imposible que puedan mantener una conversación de trabajo profesional porque los teléfonos los correos están intervenidos que están siendo perseguidos que están siendo espiados por las das como decía antes Baltasar Garzón por eso ahora estaba reojeando el libro y se te ponen los pelos de punta viendo las experiencias lo que cuentan y yo también como abogado que soy como compañero de ellos pues lo único que puedo hacer es volver a repetir nuestra admiración nuestro apoyo nuestra ayuda y sobre todo nuestra solidaridad en todos esos momentos y alentaros para que no cejéis ni un minuto más en esa defensa que no solo es individual sino que es colectiva de toda la sociedad colombiana gracias Manuel Wolfgang Kallek tienes el tiempo que necesites para hablar como prueba de esa solidaridad hemos establecido el consejo internacional el consejo internacional de Cajar el año pasado y yo también tengo el honor de ser miembro de eso y a mí me encanta porque también significa un cambio en la cooperación entre el norte y el sur en la lucha contra las violaciones de derechos humanos 15 años atrás estuvimos esperando en nuestros despachos en Madrid en París y en Berlín como la última esperanza jurisdicción universal y ahora nos han invitado los colombianos los mexicanos los de Filipinas de India y estamos en una fase mucho más antes estamos sentados con ellas y discutimos y analizamos una situación y discutimos con ellos qué hacer puede ser un litigar en la base de jurisdicción universal puede ser que litigamos en el propio país pero también puede usamos el sistema interamericano o la Corte Penal Internacional entonces no estamos como tan restringidos que estuvimos 15 años atrás y más el Cajar es un modelo también porque se junta la lucha contra la impunidad por crímenes de lesa humanidad del pasado de los 80 de los 90 de los 2000 pero también la lucha actual contra los impactos de una economía global peligrosa contra una actitud de empresas transnacionales que ahora están aprovechando las condiciones favorables para ellos y entonces en este sentido estamos elaborando nuevos caminos para litigar contra empresas transnacionales como la Nestle pero también estamos en varias discusiones para combatir la actitud de las grandes empresas de la minería que querían ahora aprovechar las posibilidades en un Colombia más democrático que una década atrás y menos violadora a derechos humanos pero todavía muy peligroso para la gente que vive en Colombia y en ese sentido se puede aprender muchísimo del colectivo Muchísimas gracias Wolfgang Jimena Reyes es la responsable para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos en la que se integra también el colectivo de abogados José Alvear Estrepo Muchas gracias Yo me estaba preguntando ¿por qué no hay casos de jurisdicción universal sobre Colombia? Tal vez porque la Corte Penal Internacional desde hace ya 10 años ha abierto un examen preliminar sobre Colombia y en su último informe indica que en Colombia se cometen y se han cometido crímenes internacionales que todos los actores del conflicto los paramilitares la guerrilla el Estado han cometido estos crímenes y es en ese contexto en un contexto de guerra continua de graves violaciones al mismo tiempo en una fachada de democracia que organizaciones de la sociedad civil de forma muy activa y dinámica luchan para que se protejan los derechos y el colectivo de abogados que es miembro de la FIDE es una de esas organizaciones líderes y como bien decía Manuel se juegan la vida de forma cotidiana para lograr mejorar la situación colombiana y situación colombiana que es a la vez emblemática de las problemáticas que atravesan nuestro continente y colectivo que es también emblemático y ejemplar de el actuar de estas organizaciones locales de víctimas o de abogados que mencionaba Almudena que son los actores en primera línea que promueven estos instrumentos internacionales como puede ser la jurisdicción universal o la corte penal internacional o el sistema interamericano y en eso yo quería resaltar en este homenaje que estamos haciendo aquí al colectivo y a estas organizaciones el funcionamiento que se ve muy bien en el documental que les invito a ver del colectivo porque a la vez pues la meta y eso es también el colectivo tiene como método y objetivo obviamente lo que yo creo son tres claves de la mejoría de la situación colombiana y también del continente y la primera es el enfoque central de luchar contra la impunidad de los crímenes internacionales que se cometen de todas las formas la segunda es denunciar y luchar contra la polarización de la sociedad que es una problemática que está ahora en las luces de la prensa con el proceso del paz y con el espacio que se necesita que pueda tener a una semana las elecciones también grupos de izquierda etcétera y el tercer y el tercer eje sobre el cual trabaja mucho y que para mí ha sido en estos 10 años que he trabajado en conjunto con ellos un gran aprendizaje es el respeto que se tiene por las víctimas y la centralidad que es para el colectivo y para estos abogados que trabajan en permitir el empoderamiento de las víctimas y con eso tal vez termino invitándolos a ver el documental muy interesante sobre algunos de los casos más emblemáticos que se han dado en términos de justicia en Colombia gracias muchísimas gracias Jimena Luis Guillermo Pérez Casas si tuviéramos que definirlo lo haríamos con la expresión de coherencia firmeza compromiso es un hombre que está actualmente al frente del colectivo de abogado José Alvear Estrepo como presidente y también como representante permanente ante la OEA y por la FIDH previamente ya lleva 26 años en la brecha y 10 de ellos como antes se apuntaba por el autor del libro tuvo que estar fuera exiliado perseguido precisamente por ese compromiso aún hoy toda la familia prácticamente la tiene en Bélgica y durante mucho tiempo dirigió como secretario general a la Federación Internacional de Derechos Humanos yo no puedo ser imparcial con Luis Guillermo porque siempre ha estado en la línea de fuego y además siempre ha estado conmigo y con lo que representamos desde la Fundación también y personalmente así fue cuando los procesos se abrieron en España sin dudarlo ni un momento estuvo en la defensa y en acompañamiento después hemos tenido bastantes historias conjuntas cuando yo estaba en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional él me dijo tenemos que hacer un esfuerzo para que Luis Moreno Ocampo perciba la necesidad de abrir una investigación preliminar sobre Honduras después del golpe de Estado contra Zelaya se estaban cometiendo y se siguen cometiendo graves crímenes contra defensores de derechos humanos sindicalistas campesinos y realmente cuando conseguimos que se abriera esa investigación preliminar conseguimos de alguna forma que la llamada de atención produjera efecto y también el simple anuncio de una visita de la Fiscalía de la Corte Penal a Honduras tiene un efecto inmediato asimismo es el defensor de Piedad Córdoba Piedad Córdoba actualmente ya no está en el Congreso colombiano por la decisión del procurador de una inhabilitación injusta de hasta 20 años para el ejercicio de la política porque se le acusaba de colaboración con las Farc quien conozca Piedad Córdoba debe de convenir en que es una luchadora y que siempre es verdad que ha buscado la paz no sé en qué lugar debería de ponérsele ahora que hay un proceso de paz buscando precisamente el final del conflicto armado a quien siempre ha hecho todo lo posible porque eso se produjera pero eso son las contradicciones de Colombia después hemos estado en muchas misiones juntos de elecciones y misiones humanitarias de defensa de defensores y Luis Guillermo Pérez Casas hace cuatro años recuerdo que estábamos en Bruselas tomando una cerveza y me dijo me vuelvo para Colombia tengo que volver a trabajar a trabajar y a ponerme junto con los colegas y los compañeros porque hay que arrimar el hombro y estar allí y lo hizo lo hizo perdió la tranquilidad de comillas de Europa y se fue a la primera línea de compromiso de esfuerzo de fuego realmente es un honor tenerte aquí y un ejemplo a seguir en ese compromiso de defensa efectiva real de los derechos humanos en lugares donde realmente se prueba la medida del valor al hacerlo muchas gracias Baltasar y a todos y a todas por sus elogiosas palabras nosotros tenemos un profundo agradecimiento por todos los que aquí nos rodean y por muchas de las personas que están también en la sala que gracias a su solidaridad con nuestra causa podemos decir con certeza estamos vivos y podemos seguir haciendo esta labor por la defensa de los derechos humanos y la promoción de la paz en Colombia y otros lugares del mundo gracias a la Fundación Internacional Baltasar Garzón a María a todos los que integran este valioso esfuerzo por este extraordinario congreso gracias a ti Baltasar por invitarnos a participar yo quisiera partir de algo que está en nuestros estatutos en nuestros estatutos cuando uno va a ingresar al colectivo de abogados lo primero que le preguntan a uno bueno usted que sensibilidad tiene frente a este tema usted es un profesional de los derechos humanos usted es un militante de los derechos humanos y está contemplado pues que tenemos que tener un profundo respeto por las víctimas que son la razón de ser en la búsqueda de justicia de reparación y de garantía de no repetición de los crímenes pero también está escrito en nuestros estatutos el amor el amor como práctica el amor como sentimiento el amor como compromiso y efectivamente para resistir 35 años en una organización perseguida con muchos de nuestros compañeros que se han tenido que ir con el exilio y luego han regresado igualmente como yo a Colombia y se necesita mucha mucha confianza mutua pese a que la inteligencia del estado logró infiltrarnos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su consigna a través de la infiltración era generarnos divisiones internas incluso problemas en relaciones interpersonales pero también buscar el que perdiéramos fondos de la cooperación internacional habían órdenes para que nos robaran los pasaportes cuando íbamos a salir del país órdenes para que Estados Unidos no nos diera visa para ir a las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos órdenes para que la Unión Europea no financiara nuestros proyectos órdenes para quemar los carros donde se movilizaban nuestras publicaciones órdenes para crear un escenario de terror con amenazas de muerte terrible sobre en particular algunas compañeras nuestras a las que les amenazaron a las a las hijas siendo madres solteras y con hijas únicas de descuartizamiento y de violarlas y todo eso pues ahora lo hemos probado en los tribunales que salió de la inteligencia del gobierno que fue fabricado y recién hace unos días uno de estos agentes del DAS aceptó el crimen de tortura psicológica y el concierto para delinquir de lo que significó esa esa persecución y ciertamente cuando uno vive entre la vida y la muerte como nosotros nos hemos acostumbrado a vivir durante 35 años uno tiene un estado de espíritu diferente eso hay que reconocer uno vive día a día el minuto a minuto con una intensidad de la que no hay que quejarse porque la vida nunca es un desperdicio para nosotros y para nosotras la vida la vivimos con tal vigor con tal amor que pues nosotros nunca tenemos tiempo para deprimirnos ni para aburrirnos o sea es una realmente es una vivencia extraordinaria que yo les diría sin claro convivimos con el miedo si tenemos el miedo como decía Manolo de salir del apartamento y no tener la certeza de que regresaremos vivos en la noche a la casa pero tenemos una profunda convicción que es la que nos da la fuerza de seguir adelante y es que nuestro trabajo ha producido muchos efectos hemos ayudado a construir muchas organizaciones hemos ayudado a construir muchas organizaciones defensoras de derechos humanos en Colombia a formar muchos juristas que hoy hacen parte también del estado a nivel de diferentes órganos tanto políticos como de administración de justicia hemos contribuido a la evolución del sistema interamericano de derechos humanos y bueno a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido hacer una película sobre nuestro trabajo ni escribir un libro sobre nosotros porque nunca lo pensamos y fue Antonio quien se dedicó a hacerlo por su propia iniciativa y se fue a Colombia con sus recursos y dijo yo quiero hacer una película sobre ustedes y terminó haciendo también además de la película un libro quiero concluir simplemente manifestándoles actualmente hay la posibilidad de un proceso de paz en Colombia nosotros reconocemos que ha sido una apuesta estratégica histórica del presidente Santos de lograr consolidar ese proceso de paz tenemos más de 6 millones de víctimas del conflicto armado interno más de 7 millones de colombianos que han huido del país por diferentes razones pero para buscar la posibilidad de un mejor futuro en otras latitudes yo he encontrado colombianos y colombianas en los países más distantes del mundo y necesitamos la paz necesitamos ponerle fin a la barbarie nuestra propuesta es la reconciliación nuestra propuesta es un tribunal especial de justicia para la paz que le hemos presentado al gobierno a las FARC como una opción para que se respeten los derechos de las víctimas en una fórmula de justicia transicional pero nos siguen odiando profundamente para el ejército lo que nosotros hacemos no es legítimo ellos dicen que lo que hacemos es guerra jurídica guerra política que representamos los intereses del terrorismo y por lo tanto somos objetivo militar el general Uzcategui que fue el primer general condenado en Colombia por un caso que nosotros adelantamos él dice que nosotros somos un monstruo con mucho poder pues el poder es el que nos dan ustedes es el de poder participar en estos foros contar nuestras experiencias compartir nuestro ejercicio profesional en defensa de la vida otro agente del DAS el que desató todo el escándalo el señor García que confesó que se había puesto el DAS durante el gobierno de Uribe Vélez al servicio del paramilitarismo y el director del DAS fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato justamente de un defensor de derechos humanos y profesor universitario este señor en una cárcel en la cárcel de la Picota en Bogotá en una conversación con un jefe paramilitar extraditado a los Estados Unidos don Berna que don Berna lo grabó él dice mire es que esto del colectivo de abogados es un asunto muy complicado es mejor ser perseguido por la CIA que ser perseguido por el colectivo de abogados y eso quedó grabado ahí están los registros pero también hay muchísima gente que nos ama como nosotros les amamos yo pienso que lo importante en esta apuesta de la defensa de los derechos humanos es uno el actuar con la profunda convicción de que lo que hacemos es útil que los riesgos que corremos valen la pena y actuar por supuesto con muchísimo profesionalismo para ir justamente sumando gotas que agrieten la roca muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias y con la invitación al día 17 de junio a ver la película y a comprar el libro antes del 17 de junio bueno muchas gracias a todos a todas y continuamos según instrucciones de María bien igualmente en nuestro